Sobra cualquier comentario, cualquier añadido. De todos he reconocido la labor de dar a conocer, de divulgar la labor científica e investigadora, tanto en literatura como en la vida y obra del poeta, que ha realizado don Antonio Luda Camarasa. Por eso consideramos la Junta Directiva de la Asociación Cultural Luis Chamizzo, reunida para la ocasión, otorgar el Premio Chamizzo 2022 por todos los méritos. Tenemos por aquí un pequeño pergamino que, si os parece, damos lectura al mismo. ¡Ay, por favor! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡No la merezco, por favor! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Por su constante labor de investigación científica y literaria sobre la vida y obra del poeta Luis Chamizzo Trigueros, creador del Castúo y Cantor de Extremadura. Dado en Guareña hoy, 24 de septiembre de 2022. ¡Así ya se dice! ¡En una vuelta! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Tengo que hablar y no me quiero emocionar. No estoy emocionado. Hoy he hecho dos investigaciones. La primera ha sido ir a la estación de Guareña. Allí he descubierto lo que supone el tren para Luis Chamizo. Creo que Luis Chamizo se merece la medalla de Extremadura a título póstumo por todo lo que ha escrito a favor del tren. En esa estación de Guareña me he encontrado Dirección Ciudad Real, Dirección Mérida. He escrito mi WhatsApp correspondiente, lo he enviado a dos o tres personas y recuerdo que he dicho en esta estación Chamizo, salidas y entradas a Guareña, salidas hacia Madrid, salidas hacia América, para enlazar con la vía de Llerena, Guadalcanal, Sevilla. Lógicamente, ese tren que Luis Chamizo y sus coetáneos llegaban con el tren de Mérida a Cáceres. Cogían el Lusitania, el Lusitania, con tanta historia. Luis Chamizo y el tren, su medio de locomoción para relacionarse con su entorno hispánico, siempre fue el tren de Luis Chamizo. En junio de 1921, enlazó con el correo de Sevilla hacia Madrid en Ciudad Real. Con tan mala suerte, que al llegar a Villaverde, venía el tren de Toledo, un cercanías, el guardaújas se equivocó y la Renfe, pues lo que correspondía a la Renfe de entonces, sufrió el mayor accidente de trenes de la historia de España. Luis Chamizo, tuvo una herida en la ingle, el maquinista murió, y en el juzgado de Villaverde o de Getafe, hay una sentencia por la que se le indemniza con 600 pesetas de la época por la herida. Y claro, a los poquemueses, fue guarda al canal, se enamoró en las cuestiones sociológicas que encuentra a dos hermanas huérfanas de padre y madre, y de pronto, se enamoró, se casan por lo civil, canónico, porque su mujer guardó el luto y no se pudo, no pudo hacer boda de esos trajes de cola tan largos, tan largos, tan largos. Y, a partir de ahí, el tren para Chamizo fue el tren de la gloria. 1921, o sea que enseguida ya habían salido dos ediciones del Miejón, la de enero y luego la del 1 de marzo, es curioso, ¿no? Y fue el éxito. El tren y la medalla a título póstumo para Luis Chamizo. De aquel tren de la época del 21, de la abundancia después de la Primera Guerra Mundial, se vivió el esplendor. España estaba unida por tren por Badajoz, por Cáceres-Valencia-Alcántara y por Salamanca. En estos últimos años hemos vivido la desidia del gobierno portugués y del gobierno español por el tren. Se dejaron perder el Sevilla-Gijón, se dejaron perder el Madrid-Valencia-Alcántara-Lusitania, con el que yo viajaba de noche y llegaba a los ocho, a Portugal, a Lisboa, a Santa Polonia y una joya. Se han dejado perder el tren por Salamanca, esa estación preciosa que hay en la frontera. Entre el dueño del progreso. Una maravilla. Luis Chamizo y el tren, como divulgó mi amigo Jomenel Rozas, una vez que yo le entregué simultáneamente mi edición, que hoy he dedicado a Balbino Margeito Carrasco, que nos está aquí, y me ha traído esa edición de 1982. ¿Cuántos recuerdos? El acercamiento a Chamizo a través de profesores inteligentes, como mi maestro Zamora Vicente y Juan Manuel Rozas. Y, lógicamente, era el otro profesor, joven profesor, Eugenio Frutos, al que Luis Chamizo le enseñó métrica en esa ventana de hoy de Banda Benavis. Podría hablar mucho más, si mi correspondiente compañera me lo permitiera. No, no, corta ya. Pero seguiré hablando, con permiso de mi compañera, porque quiero glosar hoy el premio a una labor de un crítico que odia a los críticos. Que no se cree nada de lo que dicen los críticos. Que no se cree nada de las notas de prensa oficiales. Porque lo que digan oficialmente es lo políticamente correcto, que es lo incorrecto científicamente. Entonces, entre el populismo y el acaricismo, tenemos a un Chamizo que iba por libre. Y triunfó, ya triunfado, desde esa estación de Guareña, y en Valda Renales, Luis Chamizo, creador del lenguaje inclusivo. Hemos descubierto hoy, en la voz, liebres y liebros. ¿Por qué puso liebres y liebros? Para provocar. No creo que documentéis la palabra liebro como macho de la liebre en ningún diccionario. Tendremos que ir al corte, a la Real Academia, a ver, pero no hay documentación. Que en la viña del tinajero diga liebres y liebros, ¿lo habéis oído? A veces no. ¿No os ha sonado? A ese posmodernismo de jóvenes y jóvenes de aquella diputada por Cádiz. Bien, para mí es una satisfacción. Y aquí uno, mi nacencia, con mi paciencia, de paseo. Mi pueblo natal, la asociación El Ciringay, Ciringay, que no está en el diccionario que ha tratado en el Museo de Ar. Ciringay es el trapo, el estropajo, la camisa rota esa, es un ciringay, un trapo que se va a tirar. Esa asociación me premió como asociación por defensa de mi lengua materna. A asociación El Ciringay, San Esteban de Litera. Me sentí muy honroso. Fue un acto de una asociación. Con una diferencia. Que el alcalde, que era familiar mío, prefirió, invitado por la asociación, irse a su apartamento de Salou y no asistió al acto. Yo fui feliz, porque era la asociación quien me reconocía el mérito. Hoy hay una gran diferencia. Me invita a la asociación e institucionalmente está Marina, concejala de... De unas pocas de cosas. De unas pocas de cosas, como se hace hoy en día. De un título muy largo. Representando a la autoridad de Guareño. Para mí, que una asociación de mi pueblo natal y que otra asociación de mi pueblo adoptivo, porque ya es Guareña, de hoy comiendo, les he contado una anécdota, que confundía mi dedicación a Chavizo con defensa de Guareña. Que no es necesario nacer en Guareña o en Dompeguito o Millanueva para defender Extremadura. Y entonces, a Valdino, malfeito, Carrasco, le he dedicado esa obra con mi nuevo nombre. Antonio, comillas, 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 diudas canalesas. Para mí, es el alfa y el omega. No sé si he sido profeta en mi tierra. Me da igual. He dicho la verdad. Y lo que he dicho triunfará. A pesar de los activistas lingüísticos. En Guareña, en mis publicaciones, he dicho la verdad. Y lo que yo he dicho triunfará. A pesar de los activistas populistas. Y, simplemente, para mí, es una gran satisfacción que ese alfa y ese omega se haya celebrado en mi periodo de nueva vida. Porque nací de nuevo el 13 de julio de 2021 en el centenario del viejo de los castigos y estoy resucitando hoy, 24 de septiembre, día de la Mercé de Barcelona, que cuando yo tenía 14 años visité el primer cine en el paralelo, oí la primera obra de teatro en catalán en el teatro de Caoía y en el libro de viejo. de Ronda en la universidad compré con mis ahorros de 14 años a base de no tomar fumacolas mi primera edición ilustrada del Quijote que la he perdido en mis múltiples mudanzas. Y cuando empecé a leer el Quijote y vi que en los primeros capítulos al bacalao le llamaba a Badejo dije el Quijote es aragones. A Badejo a Badejo a Badejo en catalán o en valenciano y en aragones a Badejo y en castellano antiguo a Badejo. Por tanto, para mí soy un ciudadano libre con libertad de pensamiento que ha vivido y convivido tanto en Iberia todo nuevo como en Hispania. Para mí la cultura anterior a la hispanización es muy importante y para mí de verdad hay dos culturas en España la mediterránea la España que va y eso me lo me lo dijo un pastor en Fuentes de Jalón donde nace el río Jalón ¿de usted esa sierra? es la sierra ministra de aquí para allá donde nace el sol es el Mediterráneo de aquí para allá empieza el Atlántico y para mí esa teoría de las dos España no la seca y la otra y la húmeda sino es la teoría que hoy me dice la España desarrollada hasta que se infecte del triángulo Barcelona Zaragoza Bilbao Madrid Sevilla Malaga y la España del futuro porque como vivimos sin anidido carbónico vivimos usando todavía la miel de la jara usando lo pegajoso que es la flor de la jara tan bonita de esta tierra es donde sale la innovación que es necesaria para el resto de las regiones ibéricas y aquí hablo tanto de España como Portugal por tanto para mí en cuarenta y tantos años de estancia en Extremadura tanto los presidentes de la República portuguesa como los jefes de estado que he tenido en España y los gobiernos me han defraudado se han dejado pasar la historia de comunicar esta zona atlántica con Europa estamos mejor comunicados con Marruecos con la vía de la migración marroquí y es una vergüenza y así le escribí con la presidenta del Parlamento Europeo que había que renovar las vías de comunicación evidentemente por tren porque por carretera ya estamos relativamente bien pero con el cambio de las energías tenemos que seguir en la brecha y lógicamente esta España vacía que no me gusta vaciada es la que va a tener futuro porque cuando hoy he visto que Joaquín el viñador del tirajero consiguió que de un pedregal hacer universal Valladenares tengo que decir en contra de los posmodernos y los que buscan la cultura honorita que siempre lo local es lo más universal el poeta más universal de Extremadura nacido en Extremadura hoy por hoy es Luis Chamizo y le sigue un salmantino estremeño que es Gabriel y le iba a dar más universal con más gente cuando no había los medios que hay ahora para divulgar todo lo que estamos divulgando por tanto el tren de esta mañana que justo cuando llegaba yo a la estación he visto que Luis Chamizo se iba hacia Ciudad Real he dicho adiós por tanto Luis Chamizo sigue triunfando tanto como triunfó en vida después de muerto ¿por qué? porque sus versos su literatura tiene vida creativa y ahí tenemos lo que ha hecho el grupo que sale a tierra esta tarde en Valdera de Nades por tanto vivan los gotijos los liebros las taramas las jaras y viva sobre todo el vino de Guareña que tanto apreciaba y la caldereta de Guareña les habló para ustedes Antonio entre comillas Guareña y Udas Camarasa ¡Gracias! ¡Gracias!